Música Estas casas efectivamente no existían, la primera casa que inauguramos en la localidad de San Cristóbal, esta es la segunda, esperamos completar cuatro este año y es el próximo y antes de terminar el mandato del alcalde Enrique Peñalosa, completar las 20 casas. Esta es una idea del señor Secretario de Gobierno y del alcalde mayor, en acercar los servicios de la administración a la comunidad, es descentralizar, esa es la primera finalidad. Es muy importante este punto porque es a la Casa de Justicia donde más va la ciudadanía y en ese orden de ideas, aquí mismo van a tener la atención de personas expertas con conocimiento adecuado de cuál debe ser el trámite en cada uno de esos procesos. Gracias. 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 Gracias.